En hora de la noche de lunes, dos sujetos desconocidos se conducían a bordo de una motocicleta y atacaron a balazos a Walter Antonio Pineda, produciéndole la muerte de forma instantánea. Los hechores escaparon del lugar, pero la denuncia ciudadana hizo que la policía diera con los supuestos asesinos. Los dos sujetos a bordo de una motocicleta vinieron y le hicieron varios impactos de bala, al parecer 9 milímetros en lo que es a la altura del rostro al ya fallecido y algunas personas que transitaban el lugar dieron las descripciones de cómo iban vestidos estos sujetos y gracias a la pronta reacción del sistema 911 se pudieron localizar a los sujetos y se procedió ahorita en estos momentos a la detención. El hecho se registró en la calle Gerardo Barrios y 19 Avenida Sur del Centro Capitalino. Según las primeras investigaciones, el joven era comerciante informal del Mercado Central. Las autoridades desconocen el móvil de este hecho violento. Mientras que en la notificación sacose en Zacateculuca, La Paz, fue asesinado a tiros Oscar Adonay, cabeza de 23 años. Un joven de 23 años que iba a comprar la tienda allí sufrió unos impactos de bala, los cuales le causaron la muerte. Bueno, al parecer, no sabemos tampoco el móvil de esto, ¿verdad? Pero sí, este que llegaron a quitarle la vida ahí cerca de la vivienda de él. Siempre en el municipio de Zacateculuca, en la colonia 27 de septiembre del barrio El Calvario, la policía fue alertada que en la cercanía de La Cruz Roja, sujetos que se conducían a bordo de un vehículo lanzaron varios costales de nylon y bolsas. Los agentes llegaron a verificar al lugar, encontrando restos de cuerpo humano cortado en varias partes. Bueno, corroboramos ya con la inspección y en efecto tenemos 10 miembros del cuerpo, hasta ahí completo con sus extremidades, la cabeza y el tronco del sexo masculino. Personal del laboratorio de la policía trabajó en escena. Según las autoridades, el cuerpo es de un hombre que no pudo ser identificado. Solo este lunes, en el municipio de Zacateculuca, se reportaron tres muertes de forma violenta. Edgardo Portillo, Noticiero Hechos.